Rumbera Network TV presenta Rumbera Extra Hola amigos de Rumbera Network, nos encontramos en el gran atardecer llanero una fiesta colombo-venezolana donde artistas principales del género llanero nos deleitarán con su arpa 4 y maraca y esto está buenísimo aquí en el atardecer llanero así que yo me encuentro con Fabiola Bocanay y Alberto Malvacía más conocido como Kiko quienes organizaron este maravilloso evento a ver Fabiola, cuéntanos la expectativa que ustedes recibieron en el día de hoy wow, súper emocionantes había mucha incertidumbre de inicio por los cambios de clima típicos de Miami pero gracias a Dios y a la Virgen nunca nos desamparan y se pudo dar un éxito se ha reunido gran cantidad de comunidad venezolana colombiana compartir y ayudarnos a fortalecer lo nuestro así es, bueno y ahora aquí con Kiko hablando un poco sé que tienen una empresa que se llama Música Llanera Miami perfecto, así es, yo soy colombiana y en Colombia también se escucha mucho la Música Llanera por supuesto, igual que en Venezuela, claro que sí no bueno y quiero aprovechar la oportunidad para enviar saludos a todos los colombianos que les gusta la Música Llanera e invitarlos para los eventos que hagamos Música Llanera Miami esto es colombo venezolano, de verdad que sí y me acompaña Henry Linares desde Venezuela quien ha venido aquí a disfrutar de maravillosos eventos aquí como el gran atardecer llanero nos hemos enterado de que estuviste tocando con Franco De Vita cuéntanos esa experiencia un poquito gracias Jenny, mira, feliz de estar en Miami haciendo muchas cosas, mucha actividad los músicos somos muy itinerantes, estamos viajando así como lo hacíamos en Venezuela, viajando por cualquier rincón de Venezuela ahora lo estamos haciendo por cualquier parte de los Estados Unidos y cualquier parte del mundo ya bueno, con muchas cosas, ideas interesantes tenemos un concierto buenísimo el 29 de agosto aquí bueno, he estado trabajando con Franco, con muchos otros artistas y aquí estamos y mientras otros disfrutan de este gran evento aquí en el atardecer llanero yo me encuentro con estos músicos que vienen desde Venezuela el gran animador Antonio Pérez, Tony Alvarado el arpista y Ernesto Laya Ernesto Laya que nos van a venir a hablar porque por supuesto Rumbera Network siempre apoyando a los músicos y sobre todo desde Venezuela bueno, bastante orgulloso de estar acá compartiendo con todos mis hermanos venezolanos y latinos y se trae lo mejor de mi repertorio para que todos ustedes compartan lo que significa ser venezolano y estar aquí compartiendo con todos ustedes con este calor humano y bueno, dándole lo mejor de mi repertorio en cada uno de esos temas que se interpretan para todos ustedes y esto ha sido todo aquí en el gran atardecer llanero yo los dejo por el momento porque debo seguir disfrutando de este evento pero ya saben que deben seguir conectados con nosotros aquí en Rumbera Network TV que siempre les tiene los mejores cubrimientos en la ciudad de Miami les mando un beso a su amiga Jennifer Gómez y nos vemos en una próxima oportunidad Rumbera Network TV presentó Rumbera Extra